Este que te habla es asesino Les habla Joel el Verdugo Les habla el bella coso y yo Pancho Para invitarlos a que vean el podcast número uno Puedes escuchar el podcast de JR Podcast Tienes que sintonizar JR el podcast JR Podcast El podcast que está en la madre El podcast que está en la madre Ese es el podcast que está en la puta madre ahora mismo Y recuerda que la ignorancia se discurpa Y ya tú sabes que la ignorancia se discurpa Y sabes que la ignorancia se discurpa El podcast número uno en YouTube Así que síguelo, suscríbete y dale share Ese es el podcast de mi brother JR Así que dale para allá y suscríbete ahora mismo JR Podcast El podcast número uno en YouTube Te lo dice el bella coso, Indio Pancho Y Perreo Manía Todo el culto, papio, oíte Bueno, nos encontramos en Rock Style Es una peluquería Voy a ver qué me hago en el pelo A ver qué tan diferente me puedo ver Así que quédense con nosotros para que veas el cambio Bueno Corillo, yo me voy a hacer una depilación facial Vamos a ver cómo me dejan Bueno, aquí me pueden ver Miren cómo estoy Me están hidratando acá arriba Y removiéndome los puntos negros de la nariz Y están haciendo un buen trabajo Así que Rock Style La volvería aquí en Cuenca Peluquería Bueno, ya a mí me hicieron todo aquí Los puntos negros no están Me siento hidratado aquí Me siento bien chévere Y me alinearon un poquito la barba Y el cerquillo Hicieron un buen trabajo Me gusta mucho Ahora estoy esperando a Ali Que termine ella Para ver el resultado final Bueno, ya me lavaron la cabeza Así que ahora comenzaremos el proceso Amigos, como pueden ver Me alicé el cabello aquí en Rock Style Las muchachas Anabel y Karina Hicieron un excelente trabajo Aquí en Cuenca, Ecuador Así que si están por el área Vengan para acá Yo regreso mañana Para continuar el tratamiento Así que continuamos con este video mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mi gente Hoy terminamos con el segundo día Del proceso del alisado De la queratina Que está aquí en el anillo So, hoy durante el proceso Lo plancharon Lo lavaron Lo cortaron Y lo volvieron a planchar Así que miren qué magnífico En el día de hoy Así que muchas gracias a Anabel En Rock Style Aquí en Cuenca, Ecuador Nos detuvimos en una panadería local Se llama Rollo Panadería Pastería A comprar unos panes Típicos de aquí Este es uno de ellos Contiene queso Y este contiene azúcar Adicional, compré Una Sprite Y todo esto solamente Por 70 centavos Estoy asombrada Con los precios de acá Así que Déjenme probar El de queso primero Es como si fuera un pan de agua Con el queso en el medio Muy rico Este es dulce Muy delicioso Así que realmente Me encantaron Y también que son 70 centavos Moneda americana Ah, sí Son 70 centavos Americanos Son 70 centavos 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 ¡Suscríbete!